Vamos a la política, es momento de las deportivas. En qué semana de eliminatorias, Marisol, Perú se enfrenta el jueves a Venezuela. Ya está casi definido el once que arranca frente a la Vinotinto. Farfán está al 100%. El equipo lo tengo bastante definido. Les puedo asegurar que los jugadores van a llegar al 100%. Farfán va a llegar, ya lo dije, o sea, al 100%. La mirada del Tigre hoy apunta a un solo objetivo. Y vaya, que irá con todo. Zambrano, Bayón, Asco, Esadvíncula, Tapia y Yotun. Están a una sola tarjeta de perderse el viaje a Montevideo. Pero eso no le quita el sueño. No voy a contemplar ningún tipo de situación pensando en el próximo encuentro. El tema más importante es sacar adelante el partido inmediato que tenemos, que es con Venezuela. Voy a contar en su totalidad, en buenas condiciones, con todos. Eso me obliga un poco a esperar para dar una formación definitiva en el día de mañana o a más tardar ver la posibilidad del mismo día del partido. Uno de los que será esperado hasta último momento será Claudio Pizarro. Para el día del partido va a estar bien. Por lo menos eso es lo que vislumbro. Me merece el respeto hacia un gran profesional, un profesional con todas las letras. Para Gareca la presencia de Farfán estaría por descontada. Nunca, nunca me sorprendió lo de Farfán. Nunca, siempre él tuvo la convicción de llegar. El Tigre no esquivó las reacciones de sus dirigidos sobre el caso Lapadula. Las opiniones de los jugadores las respeto siempre, pero en definitiva tengo que tomar decisiones yo, ¿no? Una Venezuela herida nos visita y no hay margen de error. A nosotros tenemos todo el mayor respeto con todas las elecciones y con Venezuela porque tiene muy buenos jugadores en todo aspecto. Sé que nos van a apoyar, en todo momento nos apoyaron. Sé que va a haber una concurrencia masiva. Lo veo y lo palpo y lo siento en la calle. ¿Quién va a ser el capitán de la selección? ¿Lobatón o Claudio Pizarro? Bueno, hay que ver si juegan los dos. Bien, se le ve distendido, tranquilo, confiado a Gareca y eso es bueno. Bueno, tras la pausa...